La huelga de camioneros en el Brasil está teniendo ya serias repercusiones en nuestro país, sobre todo en la zona de Ciudad del Este, inclusive estamos observando imágenes de la pelea por el combustible en el lado brasileño, se pegan con bidones en las largas colas como para conseguir algo de combustible. Ya el desabastecimiento en Brasil hace que de manera masiva los brasileños pasen a Ciudad del Este, donde también ya hay inconvenientes, incluso se habla también de un desabastecimiento no solo de combustible, sino también de otros productos como alimentos y medicamentos. Rosana Villalba, por favor, contanos cómo se vive a estas horas el panorama en Ciudad del Este, adelante. Buenas tardes, y así como están las cosas, se agudiza la crisis en el Brasil, porque no hay visto resolución en el principal gremio de camioneros, no acepta las condiciones del gobierno para establecer una tregua y ya hay desabastecimiento total de combustible en territorio brasileño y como ya vemos, hay incidentes en los pocos locales donde repentinamente a veces hay carburante, entre las personas que se aglomeran para llevar algo de combustible. Mediante las redes sociales tenemos acceso a información, inclusive las peleas llegan a los golpes entre los afectados. Al menos en nuestra zona todavía está bajo control, si bien hay una masiva afluencia de automovilistas brasileños en los autoservicios ubicados en los alrededores del microcentro, ya también hay preocupación de los consumidores locales porque en atención a que ellos están aglomerados, se forman largas filas, se solicitó inclusive que algunas bocas de expendio sean exclusivamente para los consumidores locales. Lo que sí ya está afectando es el comercio fronterizo. El microcentro de Ciudad de México está con escaso movimiento prácticamente nulo y en los centros de venta masiva de alimentos ya dispararon los precios. En el mercado municipal de abajo de Ciudad de México, es que, por ejemplo, el tomate ya está siendo ofertado a 10 mil guaraníes. Si bien hay una cantidad importante, lo que se opciona es el aumento del precio por parte de los productores nacionales. Se habría incluso un debate de por qué el costo duplicó en este caso. Ahora, escuchemos lo que comentaba uno de los principales gremialistas del mercado de abajo de Ciudad de México, el señor César Castro. La gente del Brasil, del mercado de Brasil, está comprando acá, en el mercado de Ciudad del Este. Nosotros, en este momento, estamos, hace tres, cuatro días que estamos teniendo una buena venta también, pero lo que nosotros llevamos en cuenta es cuidar a nuestros consumidores con el precio. Y en este momento, el tomate no podemos, el tomate y en los costes no podemos vender más baratos. Estamos con 9 mil guaraníes. Estamos, un margen muy poco nos está dando para los gastos de los funcionarios, los gastos de contabilidad. Hay muchos gastos que nosotros también estamos teniendo, abriendo nuestro negocio. Ahora, Rosana, estos 300 camiones de carga con destino a nuestro país, que están barados en Foz de Iguazú, ¿qué contienen? Algunos contienen alimentos perecederos. Si bien tienen refrigeración, nada garantiza de que los productos no sean afectados. De hecho, el principal gremio de cañoneros, lazos y sombras y cañoneros no aceptan la tregua. Y hay muy pocos los que están trabajando, pero en realidad terminan adhiriéndose a la movilización para evitar incidentes. Y así como están las cosas, el problema también se va a arrastrar por mucho tiempo. Ahora, lo que habíamos comentado, ¿por qué están disparando los precios en Ciudad del Este? Hablamos con uno de los intermediarios en la venta y él explica que es una forma también de los productores locales de recuperar los momentos de pérdida cuando hay invasión de productos de origen brasileño. Ya que en Foz de Iguazú no hay nada, entonces ellos están aprovechando y tienen la posibilidad de vender sus productos. Conversamos también con el señor Ismael López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!